Amados hermanos, lo más grande que va a hacer Dios este día, lo va a hacer en nuestros corazones. Recordemos la promesa que está en el profeta Ezequiel, capítulo 36. Les voy a dar un espíritu nuevo. Señor, arrancaré el corazón de piedra. Les voy a dar un corazón de carne. Ese corazón insensible, duro, resistente. Dios nos promete, lo voy a cambiar. Es ahí donde ha de realizarse la obra. Señor, en este espíritu gozoso, pero sobre todo en este espíritu de oración, estamos diciéndole al Señor que confiamos en Él, que ponemos nuestra esperanza en Él. Fija los ojos de tu corazón en el corazón de Jesús. Santa Faustina vio que salían rayos, blancos y rojos, de agua y de sangre, salían del corazón de Jesús. Dios, no te distraigas. Fija tus ojos en esa puerta. La llaga del costado de Cristo. La llaga del costado de Cristo es la puerta. Fija tus ojos en esa puerta. Y entra con el deseo por esa puerta para llegar al amor de Dios. Tu corazón va a ser distinto, nuevo. Un corazón sensible a su palabra, un corazón fortalecido por el amor. Un corazón sanado. Tu corazón va a ser nuevo, al contacto con el corazón de Cristo. Vamos a encomendar todo este día de retiro al corazón de Jesús. Hay una invocación que dice, sagrado corazón, y vamos a responder utilizando el tú. En ti confío. En algunos lugares se acostumbra decir, en vos confío. Pero para unificar nuestra respuesta, vamos a decir, en ti confío. Entonces, voy a invocar la misericordia de Dios sobre cada uno de ustedes. Con esa expresión, sagrado corazón, y vamos a responder todos. En ti confío. Sagrado corazón de Jesús. 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 En ti confío. Cinco veces lo hemos dicho en memoria de las cinco mayores llagas del Señor. Vamos a repetirlo otras cinco veces. Recuerda que lo importante es el acto de tu voluntad por el cual depositas tu ser en Cristo. En ti confío. En ti confío. Sagrado corazón de Jesús. 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 En ti confío. que es un altar de oraciones. El corazón de Jesús es un altar de oraciones. Los israelitas en sus mejores tiempos tenían un altar de incienso, allá en el lugar santo, y tenía que arder el incienso. Ese lugar para nosotros, ese lugar de oración, es el corazón de Cristo. Que es nuestro verdadero templo. Por eso nos unimos a las oraciones del corazón de Jesús. Digamos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense, mis hermanos. Si nosotros escuchamos la predicación de Cristo en el Evangelio, vemos que hay dos novedades, dos. Que sobresalen y que son constantes en la manera como Cristo predica. Esas dos novedades conviene que queden escritas en nuestro corazón. Pero si usted tiene también por ahí una libretica, un cuaderno, sáquelo. Para que vaya apuntando. Le hacen a usted esta pregunta. ¿Cuáles son las novedades? Las novedades. ¿Qué tiene de particular la predicación de Jesucristo? Y nos encontramos con que hay dos, dos aspectos preciosos. Cristo, Cristo predica el reino de Dios. Cristo predica el reino de Dios. Recuerde usted cuántas parábolas, cuántas comparaciones utiliza Jesucristo. El reino de Dios se parece a... Cristo nos habla del reino de Dios. Segundo. Cristo nos introduce en una relación nueva con Dios como Padre. Estas son las dos grandes novedades de la enseñanza de Cristo. Cristo predica el reino de Dios. Y Cristo nos introduce en una relación nueva con el Señor. Una relación nueva con Dios. A quien se atreve a llamar. Y a quien quiere que llamemos como... Padre. En esta oportunidad vamos a enfatizar sobre todo este segundo punto. ¿Qué significa descubrir a Dios como Padre? ¿Qué significa ir de la mano de Jesucristo hasta encontrarnos con Dios Padre? Fueron sobre todo los apóstoles los que primero percibieron esta novedad, esta hermosa novedad de la predicación de Cristo. Pero es que no es solo la predicación. Es que Cristo mismo irradia, transmite esa relación nueva. Cristo muestra con su manera de vivir una relación nueva con Dios. Dios es su Padre. Me llama la atención lo que encontramos en aquel pasaje del Evangelio. Estaba Cristo orando y sus discípulos estaban con Él. Pero los discípulos se daban cuenta que había algo distinto en la oración de Jesús su Maestro. Y entonces le dicen al Señor, enséñanos a orar. Como Juan enseñó a sus discípulos, enséñanos tú a orar. ¿Por qué le dicen eso? Porque ven en Él algo distinto. ¿Cómo era el rostro de Jesús en esa oración? Los apóstoles estaban con Jesús. Pero había algo en Él. Ese algo indescriptible se reflejaba en la actitud de su cuerpo. En el susurro de sus palabras. Tal vez en las lágrimas de sus ojos. Tal vez en el brillo de su rostro. Como se dio especialmente en la transfiguración. Había algo inexpresable. Jesús en oración. Jesús en oración. Como una antorcha de amor. Que incendia todo el planeta. Jesús en oración. Como si el sol hubiera saltado del firmamento. Y se hiciera presente ahí. Ante los ojos asombrados de estos apóstoles. Jesús en oración. Esa oración de Jesús. Esa impactante, impresionante oración de Jesús. Deja asombrados a los apóstoles. Ellos quieren entrar en esa experiencia. Ellos quieren entrar en ese amor. Ellos se dan cuenta. Que hay un torrente. Hay una corriente de amor. Ellos se dan cuenta. Que el cielo bajó a la tierra. Ellos se dan cuenta. Que la tierra subió al cielo. Porque el encuentro entre la tierra y el cielo. Es Cristo. Verdadero Dios. Como el Dios del cielo. Verdadero hombre. Como nosotros en esta tierra. Cristo mismo. Es el horizonte de fusión. Entre el cielo y la tierra. Hay una corriente de amor. Que va del padre hacia el hijo. Y del hijo hacia el padre. Y entonces. Ellos le sueltan esa hermosa súplica. Enséñanos a orar. Hermanos. ¿Hemos hecho nosotros esa súplica alguna vez en la vida? Creo que. Muchos no. Pero hoy la vamos a hacer. Hoy le vamos a decir eso al Señor. Enseñanos a orar. El apóstol San Pablo dice. Nosotros no sabemos orar. Ni como conviene. El apóstol Santiago dice. Ustedes no obtienen. Lo que piden. Porque ustedes piden mal. Ya son dos apóstoles. Que en cierto sentido nos corrigen. Nos regañan. Pero con amor. Y por amor. Es necesario que hoy mis hermanos. Nosotros le digamos a Cristo. Enséñanos a orar. Como fruto de esa petición. Cristo. Cristo. Sacó un pedazo de su corazón. Y nos dio el Padre nuestro. Amados hermanos. El Padre nuestro. Es el corazón de Cristo en oración. Es como si Cristo hubiera sacado su corazón para dártelo. Tenemos que tener una actitud mis hermanos. Una actitud de veneración. De gratitud. De humildad. De adoración. Tú sabes lo que es tener. Las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús en tu boca. Dándote. Las palabras. Con que Él le habla. A Papá Dios. Cristo sin duda quiere. Que tú también. Le hables. Como Él le habla. Pero hermanos. No basta con tener esas palabras. Esa luz preciosa. Que está en las palabras del Padre nuestro. Provenía. De un corazón. Que estaba en llamas. Hay que tener las llamas. Hay que tener el fuego. De ese corazón. Para que las palabras. Exteriores. Las palabras. Afuera. Correspondan con el fuego. Adentro. No se debe decir. De cualquier manera. El Padre nuestro. Hay que tener ese cuidado. Que lo que dice. Nuestra boca. Arda. En nuestro pecho. Humanamente hablando. Hay palabras. Que nos gusta escuchar. Seguramente nos gusta escuchar. Palabras como. Eres importante para mí. Eres muy especial para mí. Te quiero. Te amo. Son palabras. Que a todos los seres humanos. Nos gusta escuchar. Pero tú quieres que aquella persona. Que te dice. Te amo. Te esté amando de verdad. Porque si la persona. Te dice. Te amo. Y no te está amando. Tú sientes. Que eso es una burla. Tú sientes. Que eso es un insulto. Y lejos de agradarte. Te fastidia. Precisamente uno de los dolores que tienen. Muchas personas. Un gran dolor que tienen muchas personas. Cuando termina una relación. Por ejemplo. De noviazgo es. Tanta cosa que me decía. Como me endulzaba el oído. Y era. Mentira. Por eso hay una canción que dice. Palabras. 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 Tan solo palabras. A Dios tampoco le gusta. Tampoco le gusta a Dios. Que nosotros seamos. Palabras. 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 Por eso dice. Por medio del profeta Isaías. Este pueblo. Me honra. Con los. Labios. Pero su. Corazón. Está. Lejos de mí. Cristo nos dio. Unas palabras preciosas. Pero nos dio también el fuego. Para decir esas palabras. Romanos capítulo 8. Estos son los hijos de Dios. Los que se dejan mover. Por el espíritu de Dios. Estos son los hijos de Dios. Entonces Cristo nos dio las palabras. Pero también nos dio el fuego. El fuego para decir esas palabras. Es la gracia del Espíritu Santo. Fuego que arda en tu pecho. Palabras que brotan de tu boca. Que lo que sale de tu boca. Corresponda a lo que arde en tu corazón. Esa es la novedad que trae Cristo. Esa es la hermosa novedad que trae Cristo. Dejemos ese primer punto ahí. La relación que Cristo tiene con el Padre. Y el don que nos ha hecho. Arrancándose su corazón. Y compartiéndolo con nosotros. Todo esto es sublime. Todo esto es bellísimo. Pero ahora vamos. A un cambio completo de escenario. Y ese cambio es este. ¿Cuál es la relación que tú has tenido con tu papá de esta tierra? Hagamos ese cambio de escenario. ¿Dónde están los papás? ¿Cómo están nuestros papás? Mis hermanos. Los tiempos que vivimos. Los podemos llamar. Tiempos huérfanos. Estamos viviendo un tiempo de orfandad. ¿Qué quiere decir eso? Que para muchas personas. Un área enferma de su vida. Es la relación con el papá. Un área lastimada de su vida. Cambio completo de escenario. En la primera parte de nuestra predicación. Hemos hablado de la relación de Cristo. Con su Padre. Ahora. Cambio completo de escenario. ¿Cuál es la relación de cada uno de nosotros con su propio papá? Hay tres o cuatro enfermedades sociales que hacen que nuestro tiempo sea un tiempo de orfandad. La relación hija-papá. La relación hija-papá. La relación hija-papá. Es una de las más enfermas. Una de las más lastimadas en nuestra época. Y esto no es un secreto para nadie. La verdad. La verdad. Es que son minoría las personas. Las personas que dicen. He tenido una muy buena relación siempre con mi papá. Claro que sí las hay. Por supuesto. Pero si miramos la sociedad en su conjunto. Vamos a encontrar que hay unas cuatro enfermedades sociales que han causado un daño terrible en muchas personas con graves consecuencias. Hablemos de esas enfermedades. Y esa será la segunda parte de nuestra predicación. Y la tercera parte. La tercera parte es la sanación de estas enfermedades en el encuentro con el Padre Misericordioso. Esa es la predicación primera de este retiro. Repito. Primera parte de la predicación. La preciosa relación de Cristo con el Padre. Y cómo Cristo nos ha dado el Padre nuestro para que también nosotros tengamos esa relación. Segunda parte de la enseñanza. La situación de orfandad que está viviendo la sociedad actual debido a cuatro enfermedades. Y tercera parte de la predicación. Sanación. Cómo en el encuentro con Cristo y de la mano de Cristo nosotros podemos ser sanados. Y sanados profundamente en la relación con nuestros papás. Pero no sólo para bien nuestro en esta tierra. Sino para ir con Cristo al encuentro del Padre Celestial. Ya desde esta tierra pero después para toda la eternidad. Entonces vamos con la segunda parte hermanos amados. Vamos con la segunda parte. Las enfermedades sociales. La primera enfermedad grave que estamos viviendo en nuestro tiempo. Se llama ausentismo. El papá ausente. Papá ausente. Porque en el caso más extremo. Tenemos hombres. Que ni siquiera han dado ni la cara ni el nombre. Simplemente han dado sus espermatozoides. Hay una cosa terrible que existe en este mundo. Que es una vergüenza de la humanidad y que es la expresión más cruel del ausentismo. Son los bancos de esperma. Hombres que donan su semen. Hombres que donan sus espermatozoides. Esos espermatozoides para que otras personas tengan hijos. Muchas veces se trata de mujeres solteras. Con alguna frecuencia se trata de lesbianas. Que quieren tener la maternidad pero no quieren relación con el hombre. Entonces cancelan al hombre y se quedan únicamente con el espermatozoide. Ese es el caso más extremo de ausentismo. Es una vergüenza y es un dolor muy grande de la humanidad que exista en los bancos de esperma. Es reducir toda la realidad de un varón. Es reducir toda la realidad de un ser humano, de un hombre. Reducirlo únicamente a un proveedor de espermatozoides. Y eso existe. Existe en este país. Eso existe en Europa. Y repito, es el lugar a donde van mujeres que no quieren hombre. Sino quieren únicamente esa célula llamada espermatozoide. Ese es el caso más extremo de ausentismo. Pero el ausentismo, mis hermanos, es una enfermedad social que tiene muchas expresiones. Entonces vamos a mencionar otras. Existe también el ausentismo de aquel varón que cuando se da cuenta que ha embarazado a su amiga, a su novia. Entonces dice, tú tenías que haberte cuidado. Y como tú te dejaste embarazar, el problema es tuyo. Con lo cual la está empujando indudablemente por el camino del aborto. Si esa mujer es valiente, y hay muchas mujeres muy valientes, bendito Jesús, esa mujer no va a asesinar al hijo. Pero esa mujer experimentará muchísima ausencia. Y el hijo o la hija que nazca también. Ese es otro grado de ausentismo. A la hora de la relación sexual, a la hora de preñar, porque eso es lo que está pensándose ahí. A la hora de preñar, ahí está el varón. Pero a la hora de responder, desaparece. Ausentismo. Otra expresión de ausentismo menos grave, pero que también está. Es la de aquel hombre que sí está, tiene su hogar, tiene su esposa, tiene sus hijos. Pero únicamente es un proveedor de bienes materiales. Es decir, lo único que le interesa es dar el dinero. Yo ya cumplí. Ahí está el dinero. Para lo que necesite, para sus compras, para sus cosas. Ahí está el dinero. Como si el dinero fuera todo lo que se esperara de él. Ese es otro tipo de ausentismo. Muchas veces es ese hombre que está en la casa, pero no está. Únicamente se sabe que está cuando abre su boca para soltar un rugido. Porque para rugir como un león, para eso sí es bueno. ¿Se podrán callar? Le puede bajar el volumen a ese televisor. Ruge. Para soltar rugidos, para regañar, para eso está presente. Para quejarse, está presente. Para quejarse, está presente. Para protestar, está presente. Para ayudar, para abrazar, para entender, para escuchar, está ausente. Ausentismo. Ausentismo se llama eso. Muchos de estos hombres que han, que tienen esas actitudes de ausentismo, ellos mismos vienen de hogares donde también se dio ese ausentismo. No saben ser papás, no saben, nunca lo aprendieron, no tienen donde aprenderlo, no saben de eso. Ausentismo. Las consecuencias del ausentismo son muy graves. La falta de una referencia paterna produce una grave desorientación en la identidad de los muchachos y de las muchachas. Especialmente en los años de adolescencia, en los años de juventud, la falta de papá trae gravísimas consecuencias. Yo tengo un gran respeto por toda la población, por cada persona, y en ningún momento estoy invitando al desprecio, a la burla o a la discriminación. Pero yo tengo que hablar de lo que yo he encontrado. Tengo 27 años de sacerdocio ya cumplidos, bendito sea Jesús. Y en estos 27 años, desde el año número 1, he tenido ocasión de servir a personas homosexuales. Tanto hombres como mujeres. Les debo decir que en mucho más del 98% de los casos, 98% de los casos, la homosexualidad, sea masculina o femenina, está vinculada a la ausencia o al rechazo a la figura paterna. Yo no estoy invitando a que haya maltrato ni desprecio hacia esas personas. Estoy contando lo que yo he encontrado como sacerdote. Ese hombre que solo ruge, ese hombre que solo aparece para embarazar otra vez a la mamá, ese hombre que cree que únicamente dando dinero cumple con todo, ese hombre no es una referencia para la niña. La niña encuentra que en el papá solo hay violencia, solo hay egoísmo, solo hay agresión. Entonces, es muy fácil que esa niña o busque un reemplazo del papá en cualquier novio, o si no, si encuentra afecto, comprensión, alegría en otra mujer, es fácil que se incline en esa dirección. Estos son hechos. Yo no estoy aquí condenando a nadie. Estoy presentando hechos que yo he visto. Esa es mi experiencia. Tengo derecho a presentar mi experiencia. No invito al desprecio ni al insulto ni cosa parecida, pero debo contar lo que yo he visto. El muchacho que no tiene amistad, que no tiene realmente el apoyo de un papá, lo buscará en otra parte. Y es muy posible que tome actitudes femeninas, feminizantes, en el deseo de complacer a alguien que se parezca a su papá. De modo que una de las consecuencias del ausentismo, ¿cuál es? Una de las consecuencias es que la persona se desorienta en su identidad sexual. Y nos damos cuenta que allí donde la familia es más firme, es más estructurada, donde la familia tiene ese papá que ama y que está presente, y esa mamá que ama y está presente, nos damos cuenta que sin violencia, sin ningún tipo de violencia, porque no predicamos la violencia, disminuyen los porcentajes de población homosexual. Eso no lo podemos negar. Yo sé que es algo antipático de decir en nuestra época, pero es algo real. Entonces, es importante que sepamos que el ausentismo tiene consecuencias, pero no son solamente estas. Una cosa que hemos visto, y es una cosa que realmente preocupa, es que la falta de papá hace que las personas busquen reemplazos del papá. Y el reemplazo del papá casi siempre establece una relación de pareja equivocada. Yo pregunto a las mujeres, ¿usted quiere que su esposo o que su novio busque en usted una mamá? ¿Quiere usted ser mamá de su novio? Y usted me va a decir, no, qué pereza. Por eso hay señoras a las que uno les pregunta, ¿Usted cuántos hijos tiene? Y ella dice, tres. Bueno, cuatro. Pero cuando dicen cuatro, no están contentas con decirlo. Bueno, así como esa mujer no quiere que su esposo la mire como una mamá, y ella no quiere ser mamá del esposo, sino esposa del esposo. Lo mismo pasa también con el hombre. El hombre no quiere tener una hija, quiere tener una esposa. Claro que la relación de afecto tiene muchas relaciones, tiene varias dimensiones, pero lo esencial no es. Lo esencial no es una hija, es una esposa lo que él está buscando. ¿Qué quiere decir eso? Que la mujer que está buscando un papá en el novio, está buscando mal. Y está seguramente preparando un fracaso. Esa es una de las consecuencias del ausentismo. Es muy bueno que sepan, especialmente los hombres que escuchen estas palabras, es bueno que ustedes se den cuenta, amigos queridos, que ustedes pueden hacer mucho, mucho, muchísimo, por la felicidad de sus hijos y de sus hijas. Pero para eso hay que estar presentes. Y estar presente no es solamente dar dinero. Estar presente significa dar tiempo. Estar presente significa escuchar. Estar presente significa felicitar, elogiar. Papás que están aquí. Y papás que luego vean o escuchen estas palabras por otros caminos, por la radio, por internet. Papás. Les repito lo que significa estar presente. No es solo dar dinero, es dar tiempo. Es escuchar, es corregir también, claro. Es elogiar. ¿Cuándo fue la última vez que le diste una palabra de ánimo, de elogio a tu hija, a tu hijo? Elogiar es muy importante. Bien, bien, esa es mi niña, bien por eso. Me siento orgulloso de ti. Esas palabras son un bien inmenso para una chica, inmenso. El amor de un papá hace maravillas en una niña, impresionante. El amor de un papá hace maravillas en un muchacho. Es impresionante, es muy grande. Entonces, es necesario que tú sepas que puedes hacerle muchísimo bien a tus hijos a través de esas palabras. Entonces, la primera enfermedad social, ¿cuál es? Ausentismo. Es algo muy grave. Segunda enfermedad social. La segunda enfermedad social se llama machismo. ¿En qué consiste el machismo? El machismo es una desfiguración de la masculinidad. Una deformación marcada fundamentalmente por el egoísmo. El machismo afecta todas las dimensiones de la vida familiar. El machismo se nota en la vida íntima, en la vida sexual, se nota el machismo. Ese hombre que solo se preocupa por satisfacerse, él. Debe haber sexo cuando él quiera. Cuando él quiera y siempre que él quiera. Esta es una de las razones por las que yo tengo tanto fastidio, además de la prohibición moral que hay sobre los anticonceptivos artificiales. Es muy clara, muy claramente enunciada por San Pablo VI en su encíclica Humane Vite. Pero es que también desde el punto de vista humano, los anticonceptivos artificiales son un desastre. Porque el anticonceptivo artificial convierte al deseo del varón en el tirano de la cama. Usted siempre tiene que estar lista para mí. Siempre. Los anticonceptivos artificiales son la autopista hacia el egoísmo. Egoísmo de hombre y también egoísmo de mujer. El anticonceptivo artificial es una expresión del machismo. Cuando yo quiera sexo, yo voy a tener sexo. Por el contrario, los métodos naturales son una maravilla. Porque los métodos naturales obligan a ambos, pero sobre todo me interesa la parte del varón, obligan a ambos a estar atentos a los ritmos del cuerpo de la mujer. Los métodos naturales invitan, obligan a escuchar el cuerpo de la mujer. Los métodos naturales son preciosos también, porque en aquellas fechas, en aquellos días, en los que no sería recomendable tener intimidad, si lo que se quiere es espaciar los nacimientos, en aquellos días en que no hay intimidad, los métodos naturales no están diciendo que se acabe la ternura, ni que se acabe el amor. Por eso los métodos naturales están invitando a una expresión más rica, más romántica, más tierna. Los métodos naturales convierten la intimidad en algo genital solamente. Los métodos artificiales convierten la cercanía en genitalidad. Los métodos naturales conducen hacia el diálogo, hacia la escucha, y son una invitación permanente a la ternura. Después de tantos años de sacerdocio, yo no puedo callar lo que le he escuchado a muchas mujeres. Muy pocas. Creo que me sobran dedos en una mano para hablar de las mujeres que dicen ¡Ay, yo quisiera más sexo, harto sexo, mucho sexo! Me sobran dedos en la mano. En cambio, me faltan dedos en las manos y en los pies, y en las manos y los pies de ustedes. Me faltan dedos para contar las mujeres que dicen ¡Yo quisiera que él fuera más detallista! ¡Yo quisiera que él fuera más romántico! ¡Yo quisiera que él fuera más tierno! Muchas veces yo lo que necesito es un abracito así, apretadito, un abracito. Pero el tipo ese no sabe de abrazo apretado si no es para sexo. Y eso cansa a la mujer, porque entonces la mujer se siente usada ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del machismo. El machismo es básicamente una expresión del egoísmo masculino y el machismo empieza a notarse desde el sexo y desde la cama. Habrá sexo. Habrá sexo en esta cama cuando yo quiera. Y luego pone más condiciones ¡Como yo quiera! Y entonces empiezan a hacer experimentos con la pobre mujer. Entonces va llegando la noche y la mujer dice ¿Y ahora qué se le habrá ocurrido? No se rían tanto que qué va a pensar la gente que está oyendo esto. Entonces date cuenta el machismo también significa una incapacidad de escuchar otras opiniones. Aquí se hace lo que yo diga. Eso es machismo. Es una gran enfermedad. Ese machismo mis hermanos tiene una consecuencia grave y es que cuando tú no has escuchado a tus hijos luego no te extrañe que ellos no quieran escucharte a ti. Tú crees que con una actitud así fuerte y con el grito es el famoso rugido que ya les hablé. Pero en algunos hombres no es un rugido es un ladrido. El macho. Entonces ese macho ese macho durante un tiempo logra asustar entonces el hijo tiene 13 años fue a una reunión con unos amigos y llegó tarde a usted se le dijo que llegara a las 10 y media durante un tiempo el rugido y el ladrido funcionan pero después el hijo ya se siente fuerte se siente grande y como decimos en mi país manda para la porra al papá tóqueme métase conmigo aquí tengo el teléfono 9-1-1 eso pasa en este país y la policía llega eso no es como en otras partes aquí la policía llega y aquí que está pasando que mi papá me golpeó señor eso tiene consecuencias entonces el machismo es una desfiguración de la autoridad es grave una desfiguración de la autoridad llevamos dos enfermedades no ausentismo y machismo la tercera enfermedad se llama apendicitis yo le pongo ese nombre pero sabe para que le pongo ese nombre para que no se le olvide por supuesto no estoy hablando de la apendicitis del cuerpo no no estoy hablando de la apendicitis del cuerpo porque le puse ese nombre la tercera enfermedad que es la apendicitis esta es la apendicitis familiar no seguro que entre ustedes hay médicos y estarán diciendo que le pasa a ese padre por favor que alguien lo saque estamos hablando de la apendicitis familiar que también le da a las mujeres si esto no vayan a pensar ustedes que todo es para los hombres también le da a las mujeres usted todavía no sabe de que estamos hablando se llama apendicitis familiar que será la apendicitis familiar póngale cuidado mire que es un apéndice el apéndice existe en los libros hay libros que tienen un apéndice entonces ya eso le va dando una pista nuestro intestino tiene esa especie de bolsita que es el apéndice que eso es lo que si se infecta se llama apendicitis en en anatomía en fisiología qué es la apendicitis familiar la apendicitis familiar es cuando usted quiere convertir a su hijo en un apéndice suyo es decir que su hijo es simplemente la prolongación de usted qué significa el apéndice de un libro qué significa quiere decir que es una prolongación del contenido del libro que en algún sentido lo hace extenso lo extiende es una continuación una extensión entonces a qué llamamos apendicitis familiar a ese papá también pasa en las mamás a ese papá o a esa mamá que quiere que el hijo sea la idea que él tiene por ejemplo con mucho trabajo llegué a este país con mucho trabajo logré mis papeles con mucho trabajo monté una pizzería la pizzería que yo monté en este país dice un señor se llama la luna y el sol ese fue el nombre que le puse a mi pizzería y la pizzería la luna y el sol actualmente está ganando buen dinero entonces yo quiero que mi hija o quiero que mi hijo siga con el negocio de la luna y el sol y como yo tuve una hija ella la llamé luna y como tuve un hijo lo llamé el sol entonces ¿cuál es la apendicitis? es la pretensión de imponer un camino a los hijos sobre todo donde hay negocios hay una gran preocupación de los papás de que este es el que tiene que seguir con el negocio esa es la apendicitis familiar este tiene que continuar con el imperio que yo he empezado y el imperio ¿cuál es? que tiene un local de tres por cuatro allí en Conyers que se llama la luna y el sol pero mi hijo tiene que seguir con la luna y el sol entonces de ese cuenta de ese cuenta que ahí viene una imposición y les quieren definir la vida a los hijos hay ocasiones en que no es específicamente un negocio yo he conocido papás que tienen la idea por ejemplo esto sucedía más antes pero todavía se da un poco de que los hijos hay que sacarlos profesionales en otros países dicen profesionistas me parece hay que sacarlos profesionales tienen que tener su título universitario y resulta que el hijo tiene otro tipo de inclinación para su vida por ejemplo el hijo lo que quiere es montar un buen taller y no necesita tanto un título universitario que vale no se cuantos miles y miles y miles de dólares entonces otra enfermedad paterna es el pretender imponer y usted tiene que ser porque ve al hijo como un como un que como un apéndice una prolongación de el hay papás que quieren prolongar en los hijos y lograr en los hijos lo que ellos no alcanzaron a ser eso pasa entonces uno tiene el caso de papás y de mamás también uno tiene el caso de papás que toda la vida quisieron lograr algo no lo pudieron entonces hacer fuerza para que mi hijo que es como mi prolongación a través de mi hijo voy a lograr lo que yo no pude y se hace una presión esa se llama apendicitis familiar llevamos tres enfermedades hay papás ausentes hay papás marcados por el machismo y hay papás también mamás que sufren de apendicitis familiar por último hay un nuevo tipo de papá un nuevo tipo de enfermedad paterna que se está presentando ahora esto es muy reciente yo creo que es tan reciente que tal vez ninguno de los que está aquí lo esté viviendo porque les veo cara de viejos esto está pasando en muchos papás jóvenes recientes en que consiste usted conoce los péndulos no el péndulo va de un extremo a otro en un extremo tenemos el ausentismo y el machismo ahora se está presentando otro extremo que es el papá que no manda en la casa es el papá que no tiene ninguna autoridad en la casa es el papá que en el otro extremo considera que tiene que ser el cómplice del hijo o de la hija o que tiene que complacer en todo a los hijos muchas veces detrás de esa aparente generosidad hay egoísmo me explico el niño de seis años la niña de siete años quiere tener el último iphone y entonces este papá para tener tranquilo al hijo le compra todo lo que el hijo quiera y complace en todo a los hijos y complace en todo a las hijas es un tipo de papá que no es autoridad es otro modo de ser proveedor pero no es el proveedor de mala cara es el proveedor de cara dulce y amable incluso puede pasar por un papá cariñoso es un papá complaciente a ver que quieres hijo que quieres yo hoy quiero el niño es un tirano en la casa hoy quiero que volvamos a comer pizza hijo pero ya llevamos tres meses comiendo pizza dije que quiero pizza ya hijito no te preocupes traigan otra pizza es el papá que se considera amoroso pero en realidad está mal educando está mal criando a los hijos es el papá que se considera tierno cariñoso pero en realidad es un cómplice de los hijos y está convirtiendo a los hijos en unos inútiles caprichosos y egoístas cree que complaciendo en todo y cree que dándole la vuelta a la estructura familiar está siendo un buen papá eso no necesita más explicaciones entonces cuáles son las cuatro enfermedades sociales de los papás son las siguientes el ausentismo a veces porque la gente desaparece a veces porque está pero como si no estuviera el segundo es el machismo que se nota desde la sexualidad pero que convierte al papá en un ladrón como ladrón se la pasa ladrando el papá se vuelve un ladrón ladra todo el día se queja de todo pero en realidad no acompaña no escucha y sobre todo no felicita miren de verdad son consejos muy sencillos pero no se les olvide por favor abrazar apoyar elogiar no se les olvide la mayor parte de los muchachos hoy tienen unas dificultades de autoestima muy graves muy graves entonces el machismo la tercera cual fue eso se les quedó muy bien apendicitis familiar en que consiste la apendicitis familiar en que yo trato de imponer en los hijos lo que yo quiero o lo que yo no pude hacer lo que yo quiero o lo que yo no pude hacer entonces yo me casé con la señora que pude conseguir pero que mi hijo si se case bien yo creo que ya no me van a volver a invitar aquí bueno entonces eso se llama apendicitis familiar y la cuarta vamos a llamarlo complicidad es el papá sin autoridad es el papá que es evitar problemas un síntoma muy grave de que usted va en la ruta de papá cómplice es que usted desde que el niño tenía dos años y medio le compró la primera tableta mire cuando empiezan a llenar de pantallas a los hijos ahí hay algo grave ahí hay algo grave y lo más grave es que la gente cree que es generosa no hay tal generosidad en el fondo es egoísmo en el fondo es que no me ponga problema entonces usted ve esos restaurantes en donde está el papá y la mamá que casi no hablan entre ellos pero bueno ahí están el hijo de cuatro años con una tableta jugando 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 la adolescente de trece años metida en su celular chateando con las amigas o con los amigos o con quien sabe con quien estará la hija eso es cómodo están metidos en sus pantallas están aquietados pero no eres un buen papá sobre todo por la falta de autoridad entonces son cuatro cuatro enfermedades sociales graves graves pasemos a la tercera y última parte de esta predicación ¿cuál fue la primera parte? la primera parte fue Jesús Jesús y el Padre ahí estábamos muy espirituales ¿no? Jesús y el Padre que cosa tan bella segunda parte enfermedades sociales ahora vamos a la tercera parte el encuentro con el Padre misericordioso sana estas enfermedades y también lo vamos a describir en cuatro pasos por eso a mí me gusta que la gente escriba porque usted iba escribiendo esos pasos si usted no trajo donde escribir ahora que salga de aquí consiga algo de por Dios para la otra charla trate de conseguir algo entonces ¿cómo? lo que vamos a contar en esta última parte de la predicación es ¿cómo? a través oiga a través de un encuentro con el Padre Celestial se sanan estas enfermedades esa es la maravilla se lo voy a contar en cuatro pasos primer paso no empiece por ser papá empiece por ser hijo lo primero en esta sanación es no empiece por ser papá empiece por ser hijo esto vale para los hombres pero también para las mujeres yo le estoy haciendo énfasis al tema del papá porque es que el papá benedicto benedicto decimosexto el papá benedicto dijo que una de las grandes enfermedades de nuestro tiempo era esto que estamos hablando de los papás entonces el primer paso es empieza por ser hijo hijo y que significa ser hijo nos lo dice san pablo en el texto ya citado romanos capítulo 8 empieza por ser hijo recibe recibe en tu corazón el espíritu santo de dios toma la espiritualidad del padre nuestro apóyate en el ejemplo de un gran santo hay varios pero hay uno que me llama la atención para nuestra predicación de hoy san francisco de asís clave san francisco de asís porque porque la relación de san francisco de asís con su papá era muy mala muy mala de que sufría el papá de san francisco de asís tenía dos de las cuatro enfermedades era tremendamente autoritario y machista y además tenía la tercera enfermedad no mire los apuntes cual es la tercera enfermedad apendicitis mire que uno dice esas palabras y bendito sea dios la gente se le queda si yo por eso digo esas cosas para que usted se le quede de modo que cuando me vuelvan a invitar si me vuelven a invitar usted diga ahí viene el padre del apendicitis san francisco de asís tenía graves problemas en la relación con el papá ¿por qué? porque el papá era tremendamente machista autoritario era un comerciante precisamente y el papá tenía apendicitis familiar él quería que el hijo siguiera con el negocio de las telas y el comercio y era imponerle a francisco y francisco enamorado de dios alabando al señor por los bosques y este veía al hijo por allá en los bosques y decía y ese pedazo de loco allá ¿por qué no está aquí vendiendo? ¿por qué no está vendiendo aquí? ¿eh? entonces ¿cómo se sanó san francisco? el día que francisco pudo decir es que mi verdadero papá es dios el día que francisco empezó a sentirse hijo del padre celestial este día ese día todo cambió para él porque si estoy dependiendo de mi papá de esta tierra y mi papá de esta tierra sufre de alguna de esas cuatro enfermedades seguramente yo estoy descompensado pero mi papá del cielo no me falla nunca mi papá del cielo está siempre conmigo como dice Marcos capítulo 14 palabras de nuestro señor Jesucristo todos ustedes me van a abandonar pero no estoy solo el padre está conmigo el padre está conmigo que belleza que hermosura que hermosura el padre está conmigo entonces lo primero es empieza por sentirte hijo empieza por sentirte hijo segundo son muy facilitos estos pasos muy facilitos segundo el segundo paso es descúbrete hermano 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 estamos siguiendo el camino de San Francisco de Asís tú te acuerdas que él era el que hablaba de hermano hermano sol hermana luna y él no tenía pizzería pero él hablaba del hermano sol hermana luna porque eso es importante mire yo hace poco estaba haciendo un estudio sobre el libro de Tobías el libro de Tobías es el que cuenta de un matrimonio muy bonito entre un hombre llamado Tobías y una mujer llamada Sara cuando Tobías se va a casar con Sara que es por allá en el capítulo 11 o 12 del libro de Tobías Tobías hace una oración muy bonita antes de unirse a su esposa él hace una oración muy linda y lo más hermoso de esa oración es que él llama a su esposa hija hija de Israel y la considera su hermana en la fe que quiero decir con la palabra hermano con la palabra hermana en el momento en el que tú empiezas a reconocer la dignidad de ese que está en tu casa de ese hombre que es tu esposo o de esa mujer que es tu esposa en el momento en el que tú la miras como una compañera de igual dignidad se acaba el machismo la mujer la mujer es un ser muy distinto a ti pero es hija de Dios así como tú eres hijo ella es hija y en el momento en el que tú empiezas a descubrirla ella hija y tú descubres que Dios la ha amado y Dios ha enviado a su hijo para que ella tenga vida y Dios ha querido que Cristo derrame su sangre para el perdón para el perdón de ella y Dios la tiene destinada para el cielo y hay una habitación en el cielo que tiene el nombre de tu esposa o de tu esposo Jesús dijo en el evangelio de Juan yo me voy a prepararles un lugar se acuerda que Cristo dijo eso y a mí desde niño me quedó esta idea que cuando Cristo se fue a preparar un lugar yo la idea que tengo es como si fuera una casa muy grande que tiene muchas habitaciones así dice Jesús y que hay una habitación que tiene un nombre entonces allá hay una habitación que tiene el nombre de cada uno pues es una imagen muy infantil cierto pero es bonito es bonito entonces allá aparece allá está el nombre entonces cuando tú piensas tu hombre tu varón cuando tú piensas que él tu hijo tu hija tu esposa tiene ahí su nombre así la ha amado Dios entonces tú empiezas a tratar a tus hijos y a tu esposa como tesoros tesoros que Dios ha acercado a tu vida además son tesoros que se van valorizando ¿por qué? porque cada vez van creciendo 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 van creciendo crecen van creciendo mucho entonces esos tesoros de Dios esos tesoros que Dios te ha puesto tú los valoras entonces hombres oiganme mi esposa ¿quién es? es una amada de Dios oiga que lindo eso mi esposa es una amada de Dios mi esposa vale sangre de Cristo mi esposa fue creada con amor por el mismo que me creó a mí mi esposa está destinada a la gloria del cielo mi esposa ha recibido el mismo Espíritu Santo que yo cuando tú la miras así tú la miras como hermana en la fe y cuando tú miras así a tu esposa cuando tú miras así a tus hijos cambia completamente la manera la manera de tratarlos ¿quién es este niño este hijo mío? es un tesoro que Dios ha puesto aquí ¿quién es esta mujer mi esposa? ¿quién es? es una amada de Dios entonces fíjate cómo cuando llega esa experiencia de ser hijo empiezas a cambiar y luego cuando empiezas a mirar cuando empiezas a mirar que ellos son hermanos tuyos segundo paso ser hermano ser hermano tercer punto ¿cuál es el tercer punto? tú tienes óyeme esto tú tienes oportunidad única única tú tienes la oportunidad única de guiar de acompañar de hacer maravilla en el corazón de esos hijos por favor no mires la paternidad como una especie de carga terrible no no piensa en la oportunidad que tienes de hacer algo bello y grande ahí tú eres el líder tú eres el capitán de ese barco mira tu hogar querido varón mira tu hogar como un barco y tú eres el capitán pero no eres el capitán para llevar el barco a tu conveniencia tú quieres llevar ese barco al puerto que es el señor tú eres el capitán siéntete capitán es importante que tengas autoridad pero no autoridad para machismo ni para egoísmo piensa en la oportunidad que tienes y piensa la alegría de ver crecer a esos hijos cosas así eso es bellísimo eso es grandioso entonces primero siéntete hijo segundo siéntete hermano tercero siéntete capitán y cuarto cuarto y último punto antes de que vengan a interrumpirme cuarto y último punto tú no solo eres capitán tú eres también maestro en la biblia el gran maestro en la fe es el varón es el hombre el que tiene que dar el testimonio es el hombre el que tiene que mostrar el camino de Dios venid hijos escuchadme os instruiré en el temor del señor tú eres maestro hay gente que te está viendo hay gente que te está siguiendo entonces cuatro pasos para sanarnos de las enfermedades que tienen hoy los papás y la paternidad en la sociedad primero siéntete hijo segundo siéntete hermano tercero tú eres el capitán cuarto aprende a ser maestro mira mira si tú vives estos cuatro pasos en ese orden tú vas a descubrir otro modo de ser papá es que necesitamos sanar heridas hermanos está grave la situación en el mundo por las cuatro enfermedades por el ausentismo por el machismo por la apendicitis familiar y por la complicidad solo respondió una palabra una persona quiere decir que hay que repetir la charla y por la complicidad por favor no caigan en la complicidad es que cada vez más hay papás jóvenes que están en eso donde quieren haber niños donde quieren que vayamos hoy y que quieren que comamos y como quieren vestirse y que quieren hacer el papá tiene que tener autoridad pero no una autoridad despota despótica ni una autoridad egoísta verdadera autoridad y para eso descúbrete hijo descúbrete hermano tú eres el capitán lleva bien el barco tú eres el maestro gloria al padre al hijo y al espíritu santo no no Amén.